¡QUEY! ¡CHEY! ¡ expanded! Y aquí el Riiiihin Rrrrrrrrrr Reusplay En un nuevo gameplay De GTA5 Con Mondongo Con convincedora y con timba ¡Hola, chicos! ¡¡Que pasa, Reusplay! ¡Fuera, quebramos para allá! A ver, a ver... ¡No, ni... no... ni... no! ¡Te voy a detener! Reusplay ¡¿Dónde está la raza?! ¡Pues a! ¡Pues a! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, chicos Hoy hemos venido a un mapa de GTA5 Donde los que estamos en esta parte Somos los corredores y tenemos que ¡Ah! ¡Hola! ¡Timba! ¡Cuidado, Timba! Y tenemos que intentar Pasarnos... ¡Los somos los cochedores! ¡Uy! ¡Venga, hasta luego! Y tenemos que intentar Pasarnos este mapa sin caernos Y ellos tienen que intentar tirarnos con el coche No habéis visto en algunos canales ya, así que vamos a intentarlo ¡Es muy difícil! ¡Eeeeh! ¡Solta! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamón! ¡Vamos! ¡Otro el Timba! ¡Hola! ¡Potoco! ¡Hola! ¡Me lo ha chacado! ¡Le ha partido el pecho! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Corre, corre! ¡Puras pendejadas! ¡Me da la oportunidad! ¡Vamos, Río! ¡Confío en ti! ¿Dónde están? ¿No vienen? ¡Los dos se han caído! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Uy, coño! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Para que... ¡Me lo he trocutado! ¡Que te da un telele! ¡Te lelelao! ¡Corre, corre! ¡Uy, no! ¡Ostras! ¡No, no! ¡Pero te lo he trocutado, Río! ¡Que los pollos no vuelan! ¡Que los pollos no vuelan! ¡Pero que el hotel! ¡Río, Río, pero ¿de dónde vas? ¡Ponte el blanco! ¡Un coche! ¡Déjame ese! ¡Esto es tu color blanco! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Venga! ¡Tú igual! ¡Pero tú el gris! ¿Pero el gris por qué? ¡Si tú no eres gris! ¡Porque hoy estoy grisáceo! ¡Ah, bueno, vale! ¡Claro! ¡A ver, Timba, Víctor! ¿Habéis salido ya? ¡Ya estamos llegando al final, chavales! ¡Ya estoy en el final! ¡Vaya! ¡Mira al Timba, míralo! ¡Timba, y no, Tiel! ¡Que no teníamos que salir! ¡Ay! ¡No me van a atropellar! ¡Vale, vale, vale! ¡Me sacas sin fuerza! ¡Timba, Timba, Timba! ¡Timba, Timba! ¡Timba, Timba! ¡Timba, Timba! ¡Timba, Río! ¡Timba! ¡Uy! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Qué pasa? ¡Que somos los flores del parkoury! ¡Vamos a llegar al final! ¡Triquilo! ¡Que ya estoy yo para daros! ¡Uh! ¡Sí, qué bueno eres! ¡Uy, qué bueno! ¡Sí, mondongo! ¡Qué bueno eres! ¡Ostras! ¡Voy, voy, voy! ¡Pillo a Víctor! ¡Sí! ¡Bueno, se ha muerto delante mía! ¡En toda mi cara se ha muerto el tonto! ¡Adiós! ¡Eeeeh! ¡Hola, Timba! ¡Ostras! ¡Curre, Timba! ¡Curre, Timba! ¡Curre, Timba! ¡Curre, Timba! ¡Curre, Timba! ¡Venga! ¡Curre, Timba! ¡Curre, Timba! ¡Hola, Timba! ¡Timba! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, Timba, pasa! ¡Madre mía cómo esquiva el Timba! ¡Curre, Timba! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Curre, chanclas! ¡Curre, chanclas, papu! ¡Curre, corre, corre! ¡Porque no necesitas más! ¡Vamos! ¡El tío jugando en chanclas! ¡Va de sobrao! ¡Nada más el niño! ¡Timba, ya te tiro, eh! ¡Ah, vale! ¡Eeeeh! ¡Hola, Timba! ¡Hola, Timba! ¡Casco! ¡Casco! ¡Buena, buena, buena, Timba, buena! ¿El qué? ¿Quieres un perrito caliente? ¡Dime, Timba! ¿Quieres un perrito caliente? Sí, te voy a dar... Quiero dos, no uno, dos. ¿No quieres? ¡Sí! ¡Tengo uno bien calentito! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Venga, Timba! ¡Avanza ya pesado! ¡Que te quiero matarte! ¡Ahora, pon dos! ¡Una, pon dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Sí! 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 Mira, como no gano con el equipo de Mondongo, me voy con Timba. ¡Hola, Timba! ¡Gracias por venir a mi equipo! ¡No! ¡No! ¡Que me estás persigliando! ¡Que me has robado, Timba! ¡Que me has robado, Timba! ¡Que me has robado, Timba! ¡Me has robado, Timba! ¡Eeeeh! ¡Salta! ¡Que basta! ¡Yo te trago de aquí, Timba! ¡Nos lo vamos a pasar! ¡Nos lo vamos a pasar, Timba! ¡Ostros! ¡Ostros lo he arruzado! ¡Timba! ¡Ah! ¡Madre! ¡Timba, corre, corre, corre! ¡Timba, corre, Timba, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Ostras, que buena, Timba! ¡Muy bien, esperado! ¿Has visto refriado? ¿Has visto que me lo hago? ¡Vale! ¡Timba, no! ¡Pásate eso! ¡Víctor, se trata de que ganemos! ¡No de que ganen ellos! ¡Es que son muy buenos! ¡Como lo has hecho, Timba! ¡Timba, son muy buenos! ¡Vamos, saltando y corriendo! ¡Ahí va! ¡No! ¡Es así! ¡El Timba! ¡El Timba me ha descubierto América! ¡Vamos, corre! ¡Mírame! ¡Esta Timba te la corre, corre! ¡Ostras, que descubierta! ¡Va muy bien! ¡Madre mía, madre mía! ¡Eh! ¡Espera aquí, aquí hay un perrito caliente! ¡Vale, vale! ¡Putas! ¡No! ¡Me ha metido dentro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha metido dentro! ¡Mira dónde está dentro! ¡Apuntaba en el arma! ¡No, Timba, cuidado! ¡Vamos, Timba, sígueme! ¡Timba, Timba! ¡La ha empotrado ahí! ¡La ha empotrado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Rius! ¡Ostras! 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 ¡Cuidado, Rius, eh! ¡Cuidado! ¡Vente, Timba, vente! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿No puedes entrar a los perritos? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, Rius, eh! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me estoy poniendo muy nervioso, Timba! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Rius! ¡Son tan buenos! ¡Vale, tope primero, tope primero! ¡Para aquí, refriado! ¡Espera! ¡Corre, sube! ¡Vale, que hay que hacer ahora! ¡Hola! ¡Que me he caído en cabeza! ¡Hola, Pustambo! ¡Cuidado, Pustambo! ¡Cuidado, Pustambo! ¡Cuidado, Pustambo! ¡Cuidado, Pustambo! ¡Cuidado, Pustambo! ¡Cuidado, Pustambo! ¡Vale, vale! ¡Aquí estamos a salvo! ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ha reventado la camisa! ¡Tranquilo, que no llego por ti! ¡Por robarme a mi Timba! ¡Timba llega tú! ¡Aaah! ¡Adiós, Timba! ¡Yo también he muerto! ¡Se ha acabado! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Usted, mira, le queda la policía! ¡Están avanzando! ¡Corre, corre! ¡Toma! ¡No! ¡A tu casa, hombre! ¡Ya ha mandado! ¡No! ¡La ha matado! ¡Venga, Víctor! ¡No le dejáis ni vivir! ¡Esto es muy malo! ¡Víctor! ¡No te muevas! ¡Víctor! ¡No te muevas! ¡Que te voy a coger en mi coche! ¡A ver! ¡Recógeme! ¡Venga, sube, sube! ¡Súbete, sube! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Súbete! ¡Pero súbete! ¡Te tienes que subir rápido! ¡Pero cómo me voy a subir! ¡Uy! ¡Casi! ¡Arriba! ¡No te pongas! ¡Ponte abajo! ¡Ponte abajo! ¡No te vamos a atropellar! ¡Vamos a recoger! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, eh, voy! ¡No me matéis, eh! ¡No, no, no! ¡A que no, Timba! ¡Que hacemos parte, eh! ¡No, no, eh! ¡Eh! ¡Ah, no, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Es que eres muy malo! ¡No sabe darle ni a la F! ¡Voy a buscar un tanque, vale! ¡A ver si así me ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale! ¡Voy a buscar un tanque! 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 ¡Seguro! ¡Reviéntale! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Tengo una gran idea! ¡Timba, vente al final! ¡Vente al final! ¡Que saltamos dentro! ¡Nos bajamos y cogemos un tanque! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo podemos hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se puede, sí, se puede! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que te están mintiendo, Víctor! ¡Que te están mintiendo! ¡Que no se puede frenar! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Apa! ¿Has visto como te estaban mintiendo? ¡Corre, Víctor! ¡Que no les escuches! ¡Pero pasa! ¡Me ha recogido esto! ¡Que se me quema el coche! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras, no! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Toma, Víctor! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Ostras, otra vez! ¡Que pesao! ¡Que se lo va a pasar el Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Que se lo va a pasar el Víctor, Timba! ¡Yo siempre confiado en ti! ¡Corre! ¡Eh, Timba! ¿Qué te pasa? Que te vas por ahí corriendo sin coche? ¡Se me ha roto el coche! ¡Se me ha roto el coche! ¡Fíralo! ¡Y, Víctor! ¡Ahí está! ¡Toma, Timba! ¡Te recojo! ¡Sube! ¡Sube, Timba! ¡Eh! ¡Son videos de Ron! ¡Son videos de Ron! ¡Son videos de Ron! ¡Vale! ¡Vamos a probarlo! ¡Voy, eh! ¡Una! ¡Dos! ¡Yiii! ¡Salta! ¡Uy! ¡Muy casi! ¡Muy casi! ¡No! ¡Que me he matado! ¿Pero qué haces, Timba? ¡No, Timba! ¡Me ha matado un río! ¿Pero qué te va a matar si es que te tiras pensando que tienes paracaídas? ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Voy a por ti, Víctor, que te reviento la cabeza! ¡Que ya llegó! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma! ¡No! ¡A tu casa! ¡No! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Despertaste la furia! ¡Jajaja! ¡Venga, vamos, va! ¡La última vez que lo intento, Timba, eh! ¡Si no, no lo pasamos en esta, nos vamos unos parguelitas! ¡Y encima me ha robado a mi compañero! ¡Que! ¡Que compañero garrapatil! ¡Otra, pero no me dispares, Timba, tonto! ¡Vas a flipar de Osplay! ¡Vas a flipar de Osplay! ¡Curre, curre, 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 curre! ¿Te has quedado arriba? ¡Vamos, replay! ¡Ah, no, no se ha quedado arriba! ¡No, no, no me ha quedado arriba! ¡Pero ahora voy a ir a por Timba! ¡Rius! ¡Voy a rescatar a mi compañero! ¡Rius! ¡Hola, Mondongo! ¿Qué tal? ¡No! ¡Oh! ¡He podido subir encima! ¡Yiii! ¡Saltamos! ¡Saltó! ¡El rius más largo del mundo! ¡Jajaja! ¡El nilo! ¡El nilus! ¡El nilus! ¡El nilus! ¡El nilus! ¡Y el más frondoso! ¿El río más frondoso? ¿Que tiene un bosque el río encima? ¿Cómo va esto? ¡Claro! ¡Tiene mucho bosque! ¡El nilus! ¡Carre, rius! ¡Carre! ¡No, no, no, no! ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Otongo! ¡Aparco, aparco! ¡Me he aparcao! ¡Aparcao! ¡Te he subido de aquí! ¡Te he subido de aquí! ¡Te he subido de aquí! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Di que sí! ¡Corre, Timba, corre! ¡Bien, Timba, bien! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Bien, Timba! ¡Muy bien, Timba! ¡Es un máquina! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Timba! ¡Me traigo para rescatarlo y me tiro del coche! ¡Timba! ¡Timba! ¡Sube arriba! ¡Esto es una pelea de cara a cara! ¡Ves aquí! ¡No, no, no! ¡No pelees, Timba! ¡No peleas! Lo que tienes que hacer es intentar que no me tire. ¡Que no me tire, Timba! ¡Claro, que sé lo que me haces! ¡Claro, claro! ¡Mira, mira! ¡Ostros! 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 ¡Mira, mira! ¡Le he tirado para abajo! ¿Has visto, Rius? ¡Qué asco! Me arrebataste mi mundo. Yo destruiré el tuyo. A ver, esto hay que esquivarlo. ¡Esto hay que esquivarlo! ¡Corre, Rius! ¡Ese te pasa por confiar! Hay que esquivarlo bien. Hay que esquivarlo bien. ¡Yo soy este! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chocale! 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 ¡Cuidamos de ti, montongo! ¡Ostros! ¡Toma! ¡Un partido de montongo! ¡No, no, no! ¿Por qué coges el mismo coche de montongo? ¡Que así no diferencio! ¡No, si yo coge el de Víctor! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Pero que me dejes en paz! ¡Exalta! ¡La piedra! ¡Ya me queda poco tiempo! ¡Vamos, ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, Rius! ¡Ostros! ¡Es tuyo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se tira, que se tira! ¡Que se tira! ¡Que se tira! ¡Chocale! ¡Chocale! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Ostros! ¡No! ¡Corre! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡No! ¡Que asco, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Ey!